Camino al volcán Paricutín y llevamos como hora y media o dos horas caminando es jodidamente cansado pero lo vamos a lograr vean la lo empinado que hemos hecho en Inglaterra chica de Inglaterra todo eso hemos caminado es impresionante pero seguiremos y por fin después de dos horas de caminata ahí está el lindo amable majestuoso imponente soberbio volcán de Paricutín y nuestro guía que anda esperándonos estas chicas de Inglaterra que no se cansan estoy sorprendido a pesar de que es muy largo el trayecto han aguantado muy bien aquí vamos bueno estamos en las faldas del volcán intentando subir todavía no estamos cansados este pues acabamos acabamos de comenzar pero seguro cuando lleguemos al pico si estaremos bastante cansados estamos en Mordor si se fijan son las tierras de Mordor de Sauron de aquí vamos mitad de camino y nos hemos encontrado con Bea acá medio camino Tullida por el caballo empezamos a sentir un poco los estragos de esto pero podemos continuar y vean nada más el paisaje de Mordor que tenemos aquí Oscar de Inglaterra que viene paso lento pero seguro y la campeona de Inglaterra va para las olimpiadas esta mujer vean que paisaje más bonito es una maravilla estar aquí teniendo esto en México y tantas personas que no vienen a verlo es triste nos falta poco camino al parecer no está tan lejos realmente la cima del volcán pero es horrible caminar caminar sobre esta arena donde te resbalas el paso que das te resbalas y lo retrocedes entonces avanzas realmente muy poco pero la vista definitivamente vale la pena finalmente llegamos estamos en la cima del volcán Parintén y estoy sin palabras paisaje está aquí es majestuoso es el mejor premio que puedes obtener al escalón el volcán es impresionante yo no creo en iglesia ni en Dios pero yo creo que lo más cercano a lo que siento ahorita es me siento bendecido viñeros de viaje ya le cortamos es me siento es yo es me siento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un volcán después de todo! ¡Bajamos por aquí! ¡Bajamos por aquí! ¡Bajamos por aquí! ¡Suscríbete! Española Está ahí tomándonos fotos Tiene un zoom tremendo esto Pero tremendo O sea ¿Te lo da la cara? Sí O sea, mira A huevo A huevo A huevo Bueno, nos vamos porque creo que va a llover Está muy Esas nubes se ven amenazadoras Y toda la semana hay un óptico Vaya llover Viene la parte divertida Que es bajar Pero está muy Ok, ok Estoy bien Bueno, él es nuestro guía ¿Cuál es su nombre, guía? Cornelio Muy bien Él fue el que nos trajo el volcán Acabo de bajar Y vean cómo están mis tenis Ahora sorprendanse Sorprendanse Wow Aún quedan Así Pero no importa Definitivamente fue una Experiencia muy buena Bajar de Del volcán Bonitos tenis Por cierto Bonitos tenis Estamos en Las ruinas Que están cerca del volcán de Paricutín Ahí está un altar Y pues todo esto que ven Piedras Fue lava alguna vez Vemos a Oscar Muy pensativo Y vemos Lo que quedó De la catedral O la iglesia Es curioso ¿Cómo no derrubó todo? Este es el altar Dice Si lo estás destruyendo Por favor No rayes Panagari Misterioso La lava Si se fijan Se detuvo En las faldas En lo que sería El altar Es muy misterioso El altar ¿Verdad? ¿No? ¿Qué pasa ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal!